Cuando finalmente conoces a tu dúo en persona, ¿tú eres Princesa Ari U? Simón, compa. Gente, estamos viendo los memes del vecindario de Michu. Ya somos 7900 personas, hermano. Ya estamos a nada de llegar a los 8000. Así que no sé qué esperan. Si es que no se han unido, link en la descripción, mis panas. Ya párale, morra, que no eres Ben 10 para andar cambiando cada rato de alienígena. Esto pinta para que le envíes a tu mejor amiga, bro. OMS, se viene la segunda ola. Bolivia, me salve. Hoy los amo a mis bolivianos, pero esto dio un c*** de risa, bro. Mi compa que no desayunó después de haber aguantado hasta el final cantando el himno nacional. Se despide. Empieza a temblar el wey que estaba en el baño. Me dijeron que soy muy grande para subir. A un castillo inflable. No, a todos nos va a pasar una vez en la vida. Cuando tu abuelita te ve usar el suéter que te tejió. Es bellísimo. Sí pasa. Mira, a mí no me fue... A mí no me pasó con un suéter. Pero me pasó que una tía abuela me tejió una bufanda. Pop, despiertas en el 2014. A ver. No, aquí contamos que yo sí era recontra fan. Sopas. Épicas, batallas de rap. Aleluya. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Cuando te sientas triste, ¿por qué? No pudiste ir a un concierto. Recuerda al niño pasto. Ay, no. No. No, hermano. ¿Cómo te voy a poner a actuar de pasto, huevo? Como en los viejos tiempos. El vecindario de Michu. A seguir viendo cómo ignoran mis memes. No. Cuando es lunes y eres el único que hizo la tarea. Yo de ocho años sin razón alguna. Uy, sí me ha pasado esto, ¿eh? Yo sí me la recreía. Y si mejor te vaya a la concha de tu madre. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Los que no tienen foto de perfil. Son unos deformes, hermano. ¿Qué fue? Profe de inglés. What is your name? Yo. No, gracias. Mi mamá viene por mí. Está bueno, ¿eh? Está bueno. El Sonic es lo máximo. Ese Sonic fachero, bro. ¿Y los dibujos que ves son educativos? Pues. ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene pito. No. Siente. Uy. A la verga. A la verga. Oh, ven. ¿Qué recuerdos? Lele Pons cuando hacía Vines, bro. Yo a los cinco años. Juegos para jugar. Voila. Ya he entendido. Decía que es lo malo de eso, ¿eh? ¿Por qué le querías hacer daño a la sirena? Depende. Yo a los cuatro años viendo como brilla el tenedor en el microondas. No. No, man. Animales que están en búsqueda y captura. Número cinco. Mapache estatua. Este conchizumari quería robar una casa cuando lo pillaron fingió que era una estatua. La verdad muy inteligente. Número tres. Oh, qué turbio es eso. Esta banda organizada es la más peligrosa en Latinoamérica. Ellos no tienen piedad, robando las piezas de los coches para vendirlas en el mercado negro. Oh, man. Oye, que no me digas que es esa canción Oye, sí, la baila bien La baila bien, 10 de 10 Está potente ¿Quién es esa cara? Mi pierna existe Mi perro hijo de... ¿A quién no le ha pasado? Parte 2 Número 3 Gato poseido camina en dos patas Que chucha está pasando a que ayuda Número 2 Gato culeo moviendo el poto No se sabe por qué está sendo Esa oé a peruquitiano Número 1 Gato culeo planta cara y Manda un chachazo Alho de esquizéu A foca coli que vino a dar cenas de viú Gracias por ver No estamos solos en el universo Siento que lo he visto esto Yo esperando que acepte mi meme No, pues sí Final inesperado No, no Más o cuatro Me degradaron No, no El profe ¿Entendieron jóvenes? Yo sin la menor idea De lo que ha estado diciendo Durante los últimos ocho meses Jaja Esto nunca pasará de moda Ay, qué rica mi leche Que rica mi leche Ya, si quieres lo te va a dejar para atrás Ya Como que tal nego Yo uso los pronombres Ella, ella No No Mi mamá Le voy a decir a tu papá Que sacaste seis Para que te dé una regañadiza Mi papá Échale ganas, mijo Oye, este sí Esto es mi pasada El troleo El troleo más grande De la historia No Lobo destruye casa De los dos primeros cerditos El tercero Sóplame esta El profesor hace un chiste en clase Las pibas Jajas Jaja Muy bueno Jajaja Qué graciosos Yo y los pibardos Caca Jorge ¿Dónde está tu gorro? Aquí No Aquí Aquí Chico Más Qué graca Jajaja Jajaja ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? Dónde está tú? No Dónde está tú? Te dú Dónde está tú Dónde está tú Te dú Te dú Maldito Cipirá Me copiás Tami Pí 들 ¡Suscríbete!